Breves Delegacionales El jefe delegacional en Coutemoc, Ricardo Monreal Ávila, firmó un convenio en el que declara la demarcación amigable con la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual. La iniciativa busca dar seguimiento al nombramiento de la Ciudad de México como amigable con dicha población y fomentar los valores de respeto, inclusión y no discriminación. Ricardo Monreal mencionó que la delegación Coutemoc responde a la necesidad de atender a todas las poblaciones que conforman la ciudad. En un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y la delegación Tlalpan, la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina retiró ayer materiales en 28 construcciones de tipo provisional y semipermanente que se encontraban en suelo de conservación del predio conocido como Zorros de la delegación Tlalpan. En un comunicado señaló que en una zona de 14 hectáreas también fueron retiradas 94 delimitaciones de predios ya marcados para futura ocupación habitacional. Tras resaltar la necesidad de crear un fondo para la preservación del río Magdalena, funcionarios de la delegación Magdalena Contreras realizaron una jornada de limpieza en alrededor de 5 kilómetros del único río vivo de la Ciudad de México. Desde temprana hora, el jefe delegacional Fernando Mercado, acompañado por personal de estructura de la demarcación, así como diputados locales, iniciaron las labores en zonas como Laderas, La Cañada y el Primer Dinamo. Informó para El Punto Crítico, Luis Orduña.